Muy buenos días, bienvenidos a la segunda emisión de nuestro noticiero local de 24 horas. Qué gusto que nos acompañen, estamos en viernes, además es Black Friday. Cuidado con las compras, Helen. ¡Así, viernes! No baste mucho, no baste mucho. Fiestas de Quito. Fiestas de Quito, hay muchísimos motivos para poder sonreír en este día, incluso de que usted esté ahí frente a esta pantalla, de que esté en su casa con sus familiares. Así que póngale ánimo a este fin de semana y cumpla con sus actividades, pero bien informado. Muy bien, así es que les damos la más cordial bienvenida y les invitamos a que nos acompañen hoy en nuestro noticiero. Y sobre todo, Gaby, que llovió, llovió en algunos sectores de la capital durante la madrugada y esta mañana sigue lloviendo. Ya durante el noticiero de las 6 de la mañana les presentamos dos accidentes de tránsito registrados, así que por eso insistimos y recomendamos que es necesario que por favor maneje con precaución. Excelente. Bueno, pues arrancamos entonces con la información. Ah, mira, ya tenemos la toma del dron. Está nublada la mañana todavía y la calzada mojada. Centro de Quito, el sector de La Marina. A esta hora mira la neblina. Está nublado, la verdad está nublado este sector, así que si sale de casa también no se olvide de una chompita para que no le vaya a dar mucho frío este día. Son las 8 de la mañana, ya con un minuto, como usted puede ver, insistimos en el tema de los accidentes de tránsito. A diario se registran y esta semana, donde se han registrado varias lluvias, han incrementado incluso los accidentes. Así que es necesario tomar la precaución, hágalos por usted y también por su familia. Qué pesar no ver a la Basílica del voto nacional. Así es. Imposible. De las iglesias más hermosas que tenemos en la capital. Arrancamos entonces, querida Helen. Así es. Ya una semana del inicio de las operaciones comerciales del Metro de Quito, se suma una nueva preocupación para especialistas en movilidad y se trata del valor que deberá asumir el municipio como subsidio. Además, insisten en que se debería crear ya el fideicomiso para el manejo de los recursos generados en temas de movilidad. Son alrededor de 10 millones de dólares adicionales a los que inicialmente habría presupuestado la banca multilateral, los que requiere el municipio para cancelar la operación y el mantenimiento de la obra, según el exgerente del Metro, Edison Llanes. El contrato que se firmó en la administración anterior es de 30 millones anuales masiva, pero solamente por operación. Es decir, bajo el presupuesto normal de 18 o 20 millones de mantenimiento, resulta que tenemos un costo adicional de 10 millones de dólares anuales de los estudios originales. Estamos sumamente preocupados frente a lo que significa el costo de la operación del Metro para la ciudad en contraprestación a los ingresos. ¿Qué significa esto? Si los ingresos nos van a alcanzar a por lo menos pagar la operación. En nuestras evaluaciones al día de hoy, creo que ni siquiera un tercio del costo del Metro de Quito, de la operación del Metro de Quito, estaría financiado. Esto repercute directamente en que el Cabildo deberá incrementar además el presupuesto para el subsidio de este medio de transporte y por tanto disminuirlo de otras áreas. Los estudios que había en donde se requeriría aproximadamente 18 millones de dólares anuales para subsidio, posiblemente pueden variar, porque ya el costo de operación es más alto de los estudios originales. Aunque este año 2024 ya está cubierto por el presupuesto que se asignó, pero tampoco podemos ser un saco roto. El 50% del presupuesto municipal está dedicado solo a movilidad. El presidente del Observatorio de Movilidad, Cristóbal Buendía, se suma a esta preocupación y asegura además que las autoridades debieron ya crear el fideicomiso para el manejo de los recursos que se generan en torno a movilidad y transporte. Un gran fondo donde se acumulen no solamente los ingresos de la tarifa del metro de Quito, sino de las multas de tránsito, de la matriculación, de la publicidad exterior, de la tarifa de servicio convencional, para en este gran fondo establecer una suerte de asignación de recursos para financiar la movilidad pública de la ciudad. Así se lo pensó desde el 2020 en la ordenanza 17-2020, pero lamentablemente hasta hoy no se lo hace. Ambos aseguran que las autoridades deberán afinar estos detalles durante el 2024, esto incluyendo a la contratación del servicio de mantenimiento que aún no estaría definida. Y vence el plazo para que se entreguen los resultados del estudio que determinará las causas del hundimiento en más de 400 viviendas de Solanda en el sur de Quito. Los moradores del sector atribuyen este daño, el daño de sus casas, a trabajos del metro de Quito. Así es como luce la vivienda de Galo Arias, morador del sector 4 de Solanda. Galo vive aquí con su hijo, su esposa y su madre. Él relata cómo, por coincidencia, se salvó cuando el tumbado de su casa cayó repentinamente. Un día yo estaba durmiendo, mi esposa me llama por teléfono, entonces yo me fui al baño y cuando escuché un estruendo y ha sido el tumbado que se cayó. Si por ahora mi esposa no me llama, yo ya no era de haber estado aquí para contarles lo que les cuento. Entonces prácticamente estamos psicológicamente mal. Como él, otros vecinos de Solanda le atribuyen el daño de sus casas a la construcción del metro de Quito en la zona. Explican que desde que se inició con los preparativos para realizar los túneles, las viviendas empezaron a hundirse y muchas se quedaron con importantes daños en su infraestructura. Toda esta situación se vino a raíz que comienzan a hacer estos trabajos del metro. Entonces la casa estaba súper bien, ni con el terremoto del 2016 pasó tanta catástrofe como ha pasado en nuestra casa y en muchas casas de muchos vecinos. A decir del presidente de Solanda, Fernando Chamba, las autoridades aún no les dan una respuesta oportuna de cómo solucionar en este problema en el sector. Incluso cuentan que están pendientes de los resultados del estudio que realizaron para determinar las causas del daño en las más de 400 viviendas de Solanda. Y no han dado la cara ni presentan ningún informe y lo que es más, les están negando la información a la Comisión Debeduría Ciudadana que fue conformada por el Consejo de Participación Ciudadana. Y es que dicho estudio tenía que presentarse hasta el 21 de este mes, pero aún no se socializan los resultados, ni siquiera con los concejales, afirma Fidel Chamba. Esta es una situación que debe ser arreglada ya, mucho más cuando estamos hablando en una lógica de que el metro de Quito, de acuerdo a lo que ha indicado el señor alcalde, tiene y se va a poner en marcha en el mes de diciembre, el primero de diciembre. Ahora y a puertas del inicio de operaciones comerciales del metro, autoridades del Cabildo señalan que pedirán explicaciones a quienes firmaron el contrato para realizar estos estudios, pues los tiempos no se están cumpliendo. Espero yo el día de hoy estoy solicitando ya formalmente que se me haga llegar porque yo he sido exhaustivo y en esto no voy a parar, voy a fiscalizar permanentemente porque en Solanda se están viviendo casos demasiadamente sensibles. Mientras tanto los moradores del sector esperan que no haya víctimas que lamentar por las afectaciones en las viviendas, incluso no descartan realizar algún tipo de movilización para exigir atención. Sobre este tema, la empresa de gestión de riesgos de Quito afirma que se pronunciarán en los próximos días. Y mucha atención, el tribunal contencioso electoral admitió este jueves la denuncia interpuesta por Juan Esteban Guarderas, vocal del Consejo de Participación Ciudadán y Control Social, y de Mónica Jaramillo contra el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, por presunta infracción electoral. Como parte de las investigaciones, el juez del caso dispuso el peritaje en redes sociales del municipio de Quito y del Movimiento Revolución Ciudadana. Mientras tanto, Muñoz tendrá cinco días para contestar la denuncia. Además, según la autoridad electoral, ambas partes deberán comparecer el 27 de noviembre a las 10 de la mañana. Ocho de la mañana con ocho minutos, los vecinos de Huápulo, en el centro de Quito, muestran su preocupación por la situación del puente sobre la avenida Conquistadores. Autoridades municipales aclaran que después de las evaluaciones no hay que preocuparse. Sin embargo, la circulación vehicular en el lugar se encuentra restringida. Hasta el puente sobre la avenida Conquistadores llegaron moradores de Huápulo para mostrar su preocupación frente a la situación de la erosión del talud del sector. Aseguran que advirtieron a las autoridades en varias ocasiones lo que ahí podría pasar. Hace meses que venimos advirtiéndoles que la carga vehicular que transita por esta parte de la ciudad no es sostenible. No es sostenible porque la vía se ha ido debilitando. Fue la tarde del último miércoles cuando moradores alertaron sobre el desprendimiento de un talud en el sector de Huápulo, en el centro de Quito. A decir de los vecinos, las autoridades poco o nada hicieron para prevenir lo que ahora se reporta. Si nosotros en una carta dirigida al señor alcalde el 23 de junio, advertimos de este problema que va a pasar aquí en el puente, que usted está viendo que está a punto de colapsar. Pero lamentablemente le digo, son oídos sordos. Fue el gerente de obras públicas del EMOP quien descendió hasta la estructura del puente para verificar su estado. Luego informó que no hay nada de qué preocuparse. No se logra identificar microfisuras, fisuras ni grietas en el puente, es decir, la condición estructural del puente es satisfactoria. Sin embargo, la circulación vehicular en el lugar se encuentra restringida. Es así que la Agencia Metropolitana de Tránsito realiza controles para habilitar un solo carril sobre el puente que conecta la bajada de Huápulo con la entrada a Cumbayá. Desde las cinco y media de la mañana hasta las seis de la tarde en el sentido Valle de Cumbayá, Valle de Tumbaco a Quito, todo tipo de vehículo. Y por otra parte, en el sentido Quito, Valle de Cumbayá, únicamente transporte público y escolar. Mientras que desde las 16 horas, el carril habilitado será desde Huápulo a Cumbayá para todo tipo de vehículos y solo podrá circular el transporte público y escolar por el carril de subida. Y para constatar cuál es la situación a esta hora, vamos en vivo hasta este punto. Y saludamos a nuestro compañero Paul Coelho para que nos cuente más detalles. Paul, buen día. Adelante. Gracias, chicas, amigos. ¿Qué tal? Buenos días. Así es, efectivamente, como ya les comentamos, más temprano me encuentro sobre el puente del río Machángara. Esto está ubicado acá en la avenida Conquistadores para mostrarles y contarles cuál es la situación que se registra en este sector. Luego de que el día miércoles se registrara un deslizamiento de tierra en la ladera del Machángara, lo cual causó alarma y causó preocupación a los moradores de Huápulo y también a los transeúntes, a los conductores que diariamente transitan por este sector. Ahí podemos observar en imágenes que un buen pedazo de la ladera del Machángara de Cá de la Conquistadores se deslizó a eso de las 4 de la tarde del día miércoles. Afortunadamente, el día de ayer ya vinieron técnicos de riesgos del municipio de Quito para evaluar la situación y lo que manifestaron es que no existen mayores riesgos, sin embargo, se va a ir evaluando la situación. La Agencia Metropolitana de Tránsito habilitó parcialmente solo un carril de subida, esto para descongestionar precisamente esta zona que es bastante pesada en Horaspico. Y vamos a conversar rápidamente con David Arguello, que es el director de operaciones. David, para que nos comentes cuáles son las evaluaciones que ustedes han identificado en este sector. Claro, muy buenos días a todas las ciudadanías. Sí, la Agencia Metropolitana de Tránsito ha realizado un dispositivo el cual consiste que desde las 5 y 30 de la mañana hasta las 16 horas, todo tráfico puede subir hacia Quito. Y desde las 16 horas hasta las 21, solo es de bajada hacia el sector de Cumbayá. En toda esta franja horaria, desde las 5 y 30 hasta las 21 horas, pueden pasar sin ningún problema todo el transporte público, transporte escolar e institucional, como también los moradores del sector. Ahora bien, la decisión, claro, se toma luego de que técnicos de riesgos evaluaran la situación y identificaron que no hay mayor peligro, no hay mayor riesgo, es por ello que ustedes solo habilitaron un carril. Sin embargo, se va a ir evaluando progresivamente en estos días. Claro, efectivamente, se tiene una reducción sobre el puente de un carril. Esto hasta que los estudios o los informes correspondientes de las otras instituciones se mencionen cuáles serían los trabajos a realizarse o qué se va a realizar en el tema de la habilitación parcial o total de la vida. Hacen una evaluación conjunta de lo que entendemos, David. No sé si quizá tienes información de que existen otras zonas en estas condiciones, en condiciones de riesgos. Hasta el momento solo tenemos esta emergencia aquí presentada y todo está ahorita en el resto de las demás instituciones para coordinar los trabajos que se necesiten para colaborar. Hay que tener en cuenta que esto se realiza de manera coordinada y articulada con las otras instituciones para poder brindar las facilidades para las inspecciones o informes o monitoreos que necesiten realizar. Repitamos nuevamente, a partir de las 6 de la mañana se habilita hasta las 4 de la tarde. Desde las 0 a 5 horas, 30 hasta las 16 horas, en sentido Cumbaya, Quito, todo tráfico. Desde las 16 horas hasta las 21 horas, sentido Quito, Cumbaya, todo tráfico. Y recordar a la ciudadanía que en toda esta franja horaria el transporte público está circulando de manera normal por la avenida Conquistadores. ¿Y se han registrado más deslizamientos de tierra en esta misma zona en estas últimas horas? No, hasta el momento no se ha registrado. Mantenemos un monitoreo constante con personal de MOB, EMAPS y AMT en el sector con el fin de precautelar la seguridad y la integridad de toda la ciudadanía. Afortunadamente, y como les indicamos también más temprano, están viniendo constantemente los evaluadores de la Secretaría de Seguridad y de Riesgos. Para evaluar la situación, nos manifestaban los moradores de acá de Iguápulo, que no es la única zona que está en estas condiciones. Hay otras dos zonas más en la parte de arriba que está en peligro y que constantemente se están registrando deslizamientos de tierra. Es necesario que las autoridades, en este caso, determinen a ver si es que el tránsito, si es que no hay riesgo por parte de los conductores para que transiten por este sector. Nosotros estaremos atentos para contarles más detalles de nuestras próximas emisiones. Con esta información, regreso a Estudios. Ustedes con más amigos, buenos días. Buenos días, Paul. Muchísimas gracias por tu reporte. Estuvo muy completo, además, con tonos de dron y demás. Nos encantó poder conocer un poco más a profundidad. Vamos a una pausa y ya volvemos. Más noticias en 24 horas. Gracias por estar junto a nosotros. Las lluvias en la provincia de Cotopaxi afectan la normal circulación de los automotores en las principales vías. En la parte sur del Cantón Salcedo, a un kilómetro de la laguna de Llambo, un motociclista falleció luego de impactarse contra un automóvil en la Panamericana E35. Un fallecido es del saldo trágico luego de que un motorizado se impactara contra un automóvil que circulaba por la Panamericana E35 a un kilómetro al sur de la laguna de Llambo, en el Cantón Salcedo. El conductor de la motocicleta, lamentablemente fue mal, perdió la vida en el accidente. La lluvia que caía en el sector afectó la normal circulación. Según los moradores, la curva en el sector es peligrosa para todos los automotores, principalmente para quienes llegan a exceso de velocidad. Cuando llueve es lo peligroso, la pana y, o sea, la curva. Yo le digo que es por la curva lo que es los peligros de aquí. Los carros bajan a toda velocidad y por ende vienen también en las motos, a veces la imprudencia también de los que andan en motos, ¿no? A veces creo que se curva mucho y a veces hay pierda en la velocidad y es lo que produce estos accidentes. Los accidentes son constantes en la lindera, límite entre las ciudades de Salcedo y Ambato. Para los habitantes del sector, cada semana se registran percances. La lluvia en el centro del país trae sus consecuencias. Horas después, tres vehículos se accidentaron en la parte sur de la Tacunga y en la Panamericana E35, una persona falleció al ser atropellada en el sector de Salache. Y los accidentes en la ciudad de Quito continúan y ahora les comentamos una información de última hora. Acaba de subir información de los bomberos Quito. Se ha producido un siniestro de tránsito en el sector del puente de Guayabamba. Los bomberos ya se encuentran allá, están atendiendo la emergencia. Y claro, la recomendación que dan es que todos manejemos con la precaución del caso. Nuevamente les recordamos, la calzada está mojada y esto, claro, puede suscitar grandes problemas. Seguimos entonces con más información y les contamos que la policía del distrito Calderón, en el norte de Quito, detuvo a cuatro sujetos quienes estaban relacionados con el robo de personas, de vehículos y también de extorsiones. Todos son ecuatorianos y no cuentan con antecedentes penales. Tras un allanamiento realizado en Colinas del Norte, la policía detuvo a cuatro individuos quienes estarían relacionados a varios delitos en el distrito Calderón. Gracias a la ciudadanía, el día de ayer recibimos una alerta indicando que existen personas sospechosas en el parque de San José de Morán. Es por eso que acude inmediatamente la Policía Nacional verificando en ese momento antecedentes. Glenda Sosa, jefe de operaciones del distrito, precisó que aquí la policía identificó que las motocicletas tenían la serie alfanumérica alterada y por ello ejecutaron un operativo. Se logró allanar este domicilio en Colinas del Norte, encontrando cuatro armas de fuego, munición de varios calibres y una motocicleta reportada como robada. La banda estaría también relacionada con varias denuncias de extorsión. Lamentablemente como estamos viviendo ese tema de extorsiones, pues la ciudadanía ya se les envía mensajes debido a que tienen sus números de teléfono en varias redes sociales, entonces esas personas aprovechan y envían el tipo de mensajes extorsionándoles. Los comerciantes de San José de Morán aseguran que están preocupados por los niveles de delincuencia. No se puede confiar en nadie, es a la expectativa de lo que pase, pueda pasar. Y las ventas han disminuido porque los moradores evitan salir. Casi no ando yo por aquí, porque sí, como escucho los comentarios de que sí es peligroso, entonces sí, por eso yo por acá no vengo. Prefiero evitar, eso sí, porque sí es peligroso por aquí. Los cuatro detenidos son ecuatorianos y no cuentan con antecedentes penales. Una ciudadana fue víctima de un intento de robo en los exteriores de la iglesia de Chillogallo, en el sur de Quito. Desde la Policía Nacional informaron que no se tomó procedimiento del caso porque no hubo una denuncia ni alerta ciudadana. Preste mucha atención a este sujeto, quien intenta robar las pertenencias de una ciudadana que se encontraba en la puerta de una iglesia. Sin embargo, no logra su cometido. Viene una moto, nosotros nos hacemos a un lado rápido, pero si no le vemos, pues ese ratito nos arranchan lo que tenemos, lo que tenemos a la mano. Por decirle, mira, yo ahorita salgo, pero con miedo y no llevo mi celular ni nada de eso. O sea, no se puede andar tranquila. Regresa a ver y todo lo demás. El hecho sucedió en la calle Miguel Hernández y Julio Arias, sector de Chillogallo, sur de Quito. Ahí sus moradores denuncian que casos como este se repiten a diario en el sector. Aquí es el sector, todo el barrio está sin protección. Digamos que no hay cómo, no se puede. Aquí mismo es el sector donde están, aquí es peligrosísimo, hasta la iglesia. Por su parte, la Policía Nacional señala que no hay mayor información del caso, debido a que no hay una denuncia ciudadana. Agrega que el hecho se conoció a través de las redes sociales. Así mismo no existió ningún llamado al ECU 911, ni mediante los chats comunitarios que manejamos en los diferentes subcircuitos de acá del circuito Chillogallo. En cada uno de sus seis subcircuitos que manejamos en los chats comunitarios no se conoció. A los diferentes UPCs tampoco se acercó ninguna persona a alertar sobre la tentativa de robo. Frente a la denuncia, los uniformados aseguran que incrementarán los operativos en la zona. Reconocen que la calle Miguel Hernández es un punto crítico en Chillogallo. Así mismo, una vez conocido el video viral, se va a considerar esta calle como línea crítica para que no se vuelvan a cometer esos delitos. A pesar de estos hechos, la autoridad habla de una reducción del 25% de los delitos en este circuito. Sin embargo, los moradores de Chillogallo exigen mayor control para que regrese la paz a este sector. Ocho de la mañana con 27 minutos, Ecuador registró 238 feminicidios entre el 1 de enero y el 25 de septiembre. Del total de las mujeres, 10 eran extranjeras. La víctima más joven fue una bebé menor de un año. Analizamos estas cifras en el marco del Día Internacional para eliminar la violencia contra la mujer que se conmemora este 25 de noviembre. Exigimos justicia para Naomi. Justicia, justicia, justicia para Naomi. Miroslava es madre de una joven que falleció cumpliendo con prácticas laborales. Pese a que el hecho ocurrió hace dos años, no hay claridad en el caso. Ella fallece en la ciudad de El Coca en ejecución de un ejercicio llamado nado táctico, espina de pez. El fallecimiento de Majito se debe a causas violentas. Han transcurrido dos años desde la muerte de Naomi Arstentales y su madre aún insiste a las autoridades que se investigue el caso por femicidio. Eso quiere decir que mi hija fue violada antes de la muerte, golpeada y asesinada. O sea, no puedo creer cuánto dolor pasó mi hija antes de ser asesinada. Estos casos de muertes de mujeres no son aislados. Desde enero hasta septiembre de este año, 238 mujeres fueron asesinadas por razones de género en Ecuador. Y que ahí está otra pandemia que es la violencia contra las mujeres en el Ecuador que nos está matando. Los femicidios son la manifestación más violenta contra las mujeres en Ecuador. De ahí la importancia de abordar tanto la violencia doméstica como también los nuevos contextos de violencia de género, en entornos de criminalidad organizada, dice la activista Geraldine Guerra. Sí, las personas, la ciudadanía, todos, todas, tenemos que ponernos al hombro esta siembra conjunta para que se elimine la violencia de este país que nos está matando, porque ya no queremos vernos muertas, porque vivas nos queremos. Juana Fernández, experta en género, asegura que seis de cada diez niñas o mujeres han sido víctimas de violencia en Ecuador. Los gobiernos del mundo no están invirtiendo en prevención, solamente invierten el 0,2% en prevención de violencia género. Y solamente el 5% de ayuda gubernamental está destinada a la atención de casos de violencia de género. Según datos entregados por organizaciones, al menos 74 de las mujeres asesinadas este año eran madres. Y como resultado, al menos 122 hijos han perdido a sus madres a causa de la violencia de género y 13 de las mujeres asesinadas estaban embarazadas. Como sociedad, manifiesta que también tenemos deberes para erradicar la violencia. Pero cuando decimos el yo no me quiero involucrar, estamos siendo cómplices también de esa falta y esa ausencia de respuesta. Entonces yo creo que es importantísimo, Helen, la corresponsabilidad ciudadana, auxiliar a una víctima de violencia para que no se dé una escalada de violencia. Hay muchas mujeres que han muerto con la boleta de auxilio en la mano. Y es porque tal vez el vecino de al lado que escuchó los gritos, que escuchó lanzarse cosas, no pudo intervenir. Porque hasta que llegue el ECU-911, hasta que llegue la policía, es importantísimo que como ciudadanos nos activemos, nos cubramos y nos protejamos entre nosotros. Ese es el tejido comunitario. Las entrevistadas coinciden en que es necesario unirse en la lucha contra la violencia para encontrar la verdad, la justicia y la reparación, pero sobre todo para prevenir que esta violencia se repite en el futuro. 8 de la mañana con 31 minutos. Señora Azulillo, buenos días. ¿Cómo está? Chaqueta nueva. Peinadito. Eso de haber sido de la lluvia que le cayó. La lluvia, bien. Le acentó un poco. Le acentó un pelito. El voz de la eliminación también me ha venido elegante. Felicidades. Se lo veía bien desde el balcón ahí sonriendo. Chiripa, ¿no? Está bien. Un día en el balcón no hace daño a nadie. Nada de chiripa bien ganado. Sí, pero siempre las eliminaciones nos ponen súper nerviosos, súper inseguros, hasta que ya no te dicen está salvado, de verdad que no. En general, en general estar ahí es... Muy tensionante. Hay tensión, hay presión, ¿no? Porque uno cree saber lo que está haciendo, pero viene el chevy y dice, así no se hace, se acabó. ¿Qué es esta vaina? ¿Qué es esto? ¿A qué sabe esto? ¿Cuál de los tres jueces es el más difícil? Todos. Porjeto. Sí, él es el más difícil. Bueno, por el temperamento también, por cómo dice las cosas. Además te dice cómo tiene que decirlo. A veces un poco más. Este arroz está crudo. A veces un poco más. Esto está incomible. Le dije que cambie ese arroz. Le dije que cambie el arroz. ¿Alguna vez te hizo llorar, Rauch? Puede ser, puede ser. Albertito. Como cinco veces. Les hace llorar a todos, creo. Sí, bastante fuerte. He visto que han pasado por ahí. Pero sabe que la gente está súper enganchada, por eso a nombre de Teleamazonas agradecerle a todo nuestro público, a la familia ecuatoriana, incluso a través de las redes sociales, gente de otros países están comentando mucho el programa. Comentan mucho. Así es. Qué bueno. Qué bueno. Esa es la intención. Qué bueno por la producción nacional. Como decíamos el otro día, en el Día Mundial de la Televisión, precisamente buscamos entretenernos, aprender. Nosotros estamos aprendiendo un montón en la cocina. Y crear esa comunidad directa. Lo malo, ¿sabe qué es? Arranquemos, chicos, que tenemos un minuto para enfermerías. Lo malo es que no tiene tiempo. Exacto. Lo malo es que no tengo tiempo para comentar todo lo que quisiera. Con enfermerías. Por favor. A ver. Les escucho. ¿Empiezo yo? Sí. Por favor. Seguros. Sí. Bueno, yo voy a hablar de música. No sé si quieren terminar. Vamos con música. Es viernes. Es viernes. Estoy segura que ustedes son fans de Freddy.